El joven Amar Cabrera, proveniente de San Agustín Huapa, municipio de Tepecoaculco de Trujano Guerrero, viene a atasco a vender sus artesanías que son elaboradas a barro y pintadas a mano. Los habitantes de San Agustín heredan este oficio a sus hijos de generación en generación. ¿A qué se dedica usted? Soy artesano, pintor, elaboro pinturas en varios diseños diferentes, alajeros, pastilleros, papel amate. ¿Y cómo es que aprendes a pintar? Desde antes, desde que nos enseñaron nuestros papás y todo, aprendimos viéndolos. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a hacer tus primeras pinturas? Yo apenas empecé, tiene como unos 12 años. Empecé a trabajar esto de la pintada. ¿Te gusta tu trabajo? Pues sí, mi trabajo es algo especial, detallado. ¿Qué es lo que vas pintando? ¿Qué formas? ¿Qué son los utensilios que pintas? Son varios tipos de, este, tengo calaveras, imanes, hay pastilleros, hay floreros, papel amate, piñatas. ¿Hay algo que sea más difícil de pintar por su estructura o es igual? Las cosas, las cosas grandes son un poco complicadas de pintar. ¿Por qué? ¿Por qué son más complicadas? Que se cansa uno en estar, este, cargándolo, sí. Cada, este, es personalizado, o sea, una figura es muy diferente la pintura a otra. Sí, el detalle, pues, el diseño que lleva. Cada, cada, este, cada figura tiene alguno, algo diferente. ¿Qué te vas inspirando para irlos pintando? Pues, este, así, este, lo que se viene en la imaginación y empezamos a, este, a pintarlo. ¿En un día cuántas horas pintas? Pues, de hecho, este, más, este, unas cinco horas o ocho horas por ahí. ¿Dónde es donde vende estos productos? Aquí, de, este, detrás de la iglesia de, este, de Santa Prisca, por donde está el museo Guillermo Splatlin, en la bajada. ¿Qué te dicen los turistas, la gente, respecto a tu trabajo? Les gusta, dicen que es algo muy diferente a lo que los demás hacen. ¿Te regatean? Pues, a veces, este, a veces sí, a veces no, y hay gente que piensa que es, es muy bueno mi trabajo y hay gente, pues, que también valora el, este, el trabajo de cada quien. Además, realiza pinturas en papel amate y otro tipo de materiales, los cuales convierten piezas únicas con un estilo diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!